Bueno, estamos en City Center Rosario. Romina, nos preparamos para esta celebración, estos 10 años de gran complejo. ¿Cómo se preparan? Bueno, estamos a full con todos los preparativos, ya lanzando el primer sorteo de 500 mil pesos que comenzamos a hacer el martes 1 de octubre. No solamente son estos sorteos de 500 mil pesos todos los martes y jueves, sino que va a haber shows especiales en Jarana, como Los Palmeras, Karina, Sergio Torres. Y además shows en nuestro centro de convenciones, empezando el 2 con Richard Marx. Luego tenemos a Nocheros el 5 de octubre, el 9 de octubre a Diego Torres, el 19 Miriam Hernández y también tenemos una Retrofest Aniversario. También vamos a estar teniendo dos importantes torneos de póker, uno es el Rosario Gran Póker y el otro es el High Roller Aniversario. Ambos van a ser del 3 al 5 de octubre y lo que quiero destacar, que en el caso del torneo del High Roller Aniversario, el pozo asegurado es de 3 millones de pesos en premios. Que todos los sábados vamos a estar haciendo fiestas de década, también en honor a nuestro aniversario. Estamos a full, seguramente vamos a tener diferentes promociones de hoteles que ya vamos a anunciar. Bueno, Día de la Madre, Branch, etc. Impresionante realmente, se viene octubre con todo de festejos. Háblanos un poco de la expectativa que se viene con este mes de celebración. Bueno, esperemos que sea un mes muy alegre. La verdad que estamos ofreciendo desde sorteos a diferentes tipos de shows para todas las personas que quieran visitarnos. También aprovecho para invitarlos a la reinauguración que hicimos de Lebulá y a nuestro bar en Hotel Pullman All Day. Y bueno, como siempre, todas las noches en City Rock. Bueno, la verdad que 10 años de City Center en Rosario, yo ya ni me acuerdo, diríamos, cómo fue esto cuando arrancó, porque ya pasaron estos 10 años y bueno, un poco el complejo cambió, diríamos, la puerta de entrada a nuestra ciudad Rosario. Le cambió la cara a la zona sur de Rosario. Ni hablar de la cantidad de empleos que ofrecemos, que damos, empleos directos e indirectos. La cantidad de eventos, convenciones, huéspedes y visitas que hemos tenido. No solamente en los shows y en el casino, sino también alojándose. Estamos hablando de Guns N' Roses, Luis Miguel, Chayanne, no quiero dejar a nadie afuera, pero es impresionante la cantidad de artistas también que alojamos en nuestro hotel. Los invito a todos los rosarinos y a los de la provincia, de Santa Fe, de Buenos Aires, de todo el país, no solamente a los shows, sino también a los sorteos y a los festejos que estamos haciendo durante todo el mes de octubre. ¡Gracias!